No me he querido ir, me sigo de rodillas buscando lo que perdí Yo nunca he sido así, no sé que había jugado a no perder, no mostrar tu interés Y ahora tú, me pones el mundo al revés, no quiero amarte, dirías muy tarde Porque te vas a vivir, me hace bien, me hace bien, me hace bien, me hace bien Y olvidar, yo no sé, si me hace bien, me hace bien, me hace bien, me hace bien Ya no quiero seguir, huyéndome por dentro cuando tú te quieres ir Yo nunca he sido así, y de tanto esperarte me cansé No juegues más, que sabes bien que siempre tú, te pones el mundo al revés No quiero amarte, y es muy tarde ¿Por qué? Porque te vas de aquí No me hace bien, me hace bien, me hace bien, me hace bien Y olvidarte, yo no voy, no sé No me hace bien, me hace bien, me hace bien No quiero amarte, quiero extrañarte Si te vas, ya no vuelvas más Si te vas, tú me busques más y más Te va a remontar, pero si te vas Me da igual Cómo olvidar Cómo saber Si vas a entender Con el tiempo que yo Te quise amar Te quise entender Por allá Tú me da igual Porque te vas a vivir Hoy no sé Por acá en inglés Por acá en inglés Tengo que estar bien Por acá en inglés Tengo que estar bien Tengo que estar bien Porque te vas a entender No me busques más, si te vas, no me busques más, hay más, te daré un placer, si te vas, me da igual.